qué tal entrenadores bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como han estado mis hermanos pues espero que muy bien y se viene un pequeño mini evento en pokemon go sí gracias al new pokemon snack sí celebración conmemoración al lanzamiento para nintendo switch esto a partir del 30 de abril pero el evento pensará en pokemon go a partir del 29 de abril 10 de la mañana hasta el domingo 2 de mayo 20 horas local lo que tenemos va a ser lota carnia daclet vale vaporio meganium y trapish van a aparecer con más frecuencia sí pero lo más importante es margol o smirgul liberado en su forma shiny mis hermanos esa es la nota más importante les estoy resumiendo todo lo que hice en la página de pokemon go así que hacer muchísimas tomas fotográficas a sus poques favoritos para poder capturar a ese smirgul shiny espero les sirva esta información mis hermanos y no se olviden del 29 de abril al domingo 2 de mayo 20 horas local solamente va a estar por un tiempo limitado esta versión shiny eso sería todo mi parte los quiero mucho y hasta pronto